Y hola a todos gente que te estáis, soy mi Tecrono10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en nuevo vídeo de Falga Y soy gente, después de dos días de que saliese el juego, ya tengo el desafío más difícil que hay que es ganar cinco partidas seguidas En este vídeo gente no quiere dividirlo en dos ya que si alguien viene a ver el vídeo pues obviamente pues quiere verlo entero y quiere ver el desafío completo Así que voy a dejar editadas las cinco victorias que consigo, ¿vale? Será un vídeo un poquito largo, no os preocupéis Pero va a estar muy entretenido ya que viviréis la tensión que yo viví en el momento del streaming cuando me hice las cinco victorias seguidas Y nada gente, espero que os guste mucho el vídeo, dejar un like que se agradece mucho, si os gusta contenido de Falga y apoyarlo con un me gusta Y cada día os traeré un vídeo, nos vemos en el próximo gente, chao chao ¿Cómo rematas en el fútbol? Es práctica gente, yo era delantero antes cuando era pequeño Está guapo el dinosaurio, mola mucho tío Ok, tenemos que conseguir hoy sobre todo coronas porque me las he gastado todas, ¿sabes? Me he gastado las tres coronas que tenía de reserva por ahí en la tienda de hoy Así que hay que pillar coronas Vale, ese tío ha llegado a... ¿Por qué me he caído, tío? Estoy saltando Vale Ok, perfecto Eh, ¿van a pillar el lila? ¿Los del otro lado? No lo sé No voy a pillar el lila yo No te creo, tío Me han hecho todo el lío aquí A ver, tío, han pasado dos ya para allá ¿Por qué me coge? Venga Y no pasa el tío, es que hay que ser mongolo Bueno, así que... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El tío me coge y no pasa, ¿sabes? La hipotenusa, tío Vale ¿Vale? ¿Vale a ir al tercero? ¿Qué? Vale ¿Vale? Tercero ¿Este pasa o no pasa? ¿No pasa? Ah, me ha regalado el tonto, gracias Vale ¿Sabes qué pasa? Que la gente que viene corriendo Vale Si solo quedan dos, tío Queda uno solo Uno solo Let's go, GG Vale ¿Cómo que montaña de coronas? Pero si somos 45 personas, tío Pero mira esto Pero what the fuck ¿Qué? Cristian, gracias por los cuatro meses Muchas, muchas gracias Pero si salgo el último y somos 45 Pero es imposible que gane esto, tío Vamos a remontar las posiciones Es imposible, tío, Watafone Va, va, go, go, go Se puede, se puede Remontadas, remontadas Estamos primero, ya Vamos, vamos, vamos Vamos, equipo, vamos Vamos, equipo, vamos Se puede, se puede Se puede, se puede No te creo He paniqueado ahí, tío Primera partida del día He paniqueado Vamos He paniqueado, tío Estoy paniqueando Vale, sube, sube la corona ¿Ha subido? Ganó Primera partida del día Me parto el nepedu Saliendo el último, ¿sabes? Salva García Zarubin Quiere que seas un oso amoroso Un oso amoroso Bro ¿A quién puede cancelar esta carta, please? Es que no quiero morirme de calor, tío Bueno, ahora mismo estoy frío Puedo aprovechar Sí, voy a jugar con eso Tengo que decir que la skin Esa del pelo Me gusta más Es la que llevaba ayer Que el dinosaurio El dinosaurio está guay Pero la skin del pelo Al final me ha convencido Tío, me mola F Tu, tu, tu Vale Ah, casi paso, tío Ok Me acaba de chocar Un tío que sé que le ha dado una bola Es que me encanta este juego, tío En este mapa solamente pierdo Porque la gente le da la bola Y me dan a mí, ¿sabes? Con su cuerpo, tío Pero deja de saltar Que no van más rápido Míralo, el otro saltando No, he llegado al milagro, tío He llegado al milagro, tío Vale, salgo perfecto Salgo Bueno, salgo detrás Pero bueno, creo que salgo bien Si no me caigo O me pasa algo Vale Vale, perfecto Vale Tío, ¿por qué me caigo Cuando aterrizo? No me caigo No me caigo Vale Esto por aquí Esto por aquí Y primero Vale Eh, ¿por qué? ¿Por qué va deslizándose la paloma esa? ¿Qué le pasa? Bro ¿Qué le pasa a la paloma, tío? Ah, pues Ya estaría Ahí va Vale, primero Lava escaladora, ok A ver si hago primero Si hago primero Me fulmino este mapa Vamos, de una Buenas, pachocho ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Salgo primero? Dime que sí, dime que sí Dime que sí Nunca he salgado primero esta prueba Nunca Mira, primero Por hablar Vale Si salgo primero Me farmeo esta prueba Ahí sí A ver Saltamos aquí Pillamos el busteíto este Pasamos por aquí rápidamente Y ya, los primeros A ver Perfecto Pasa por aquí Subimos por aquí A ver, pasa Vale Paso por arriba Por aquí Por aquí Perfecto Subimos el tubo este Pasamos por aquí Pasamos por el Por el atajo este de aquí Cogemos este atajo también Pasamos todo de golpe Pillo este atajo de aquí también Por aquí Por aquí Por aquí Pillo esto Me voy por aquí Y ya está Gente Primero Ahora que puedes leer ¿Sabías que Ricky Edit en Forno Y le hizo la moneda de experiencia A Keroro? ¿Pero qué dice? ¿Me he encontrado un Keroro? ¿O cómo? Me lo contaron hace tiempo Sí Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía ¿Qué dice? ¿Me he encontrado un Keroro? ¿O cómo? ¿Cuándo encuentro una moneda? A ver Ok De una A muerte Por aquí en medio F Era el otro camino Vale Ok Vale Let's go Se ha muerto Se ha muerto Let's go Final gente Segunda victoria Seguida o qué Vamos chat A ver si no hay mucha rivalidad Somos solo 8 No somos mucha gente Así que tampoco Va a ver Se va a pasar rápida En esta partida A ver Vale Vale ¡Gracias! 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 Son buenos, eh, los de arriba, no son malos Eh, madre mía, los agujeros que hay ahí abajo, tú Creo que he ganado, eh, porque ese tío tiene menos zona que yo, creo Tengo toda esta zona yo, conmigo Segunda win, gente Dos dedos Dos dedos, gente Tocho No sé cómo se hace eso, por cierto Tengo que aprender a hacer lo del salto ese tío Vale No, no, no Vale, ok Esta partida, gente, también tenemos un pequeño spot Eh, porque me caigo Tío, ¿por qué me caigo, tío? Ok El primero va un poco flying, ¿no? Ese de hombre, ¿o qué? Va un poco volando Lo del medio se lo sabrá o no A ver Si es muy tryhard Vale, no se sabe lo del medio, ok Yo sí que me lo sé, bro Vale, pasamos Eh, que hablas, que hablas Iré a esa suerte Pero, ¿y este hombre? ¿Puedo tirar lotería ya? Que se ha impulsado el tío con el de esto Digo, ¿tafón? Claro, es que lo malo de las pruebas grupales Es que si, por ejemplo, quieres hacer victorias O quieres... En competitivo no pueden existir las pruebas grupales esas A no ser que solamente sean por equipos Y sea tu equipo, ¿sabes? Porque no puedes... No sé No sé, a ver Sí que es verdad que... No sé, no mola mucho la prueba grupal No dependen de una persona Dependen de todo Oye, deja de cogerme, anda Ese es el que ha ganado, ¿no? El caíce de ese Sí, tiene pinta Eh, me estampo Qué cojones Casi me tira empujando ¿No me habéis visto eso? What the fuck? Que casi... Cómo me ha empujado tanto Que me está... Casi me tira afuera Creo que ahí quedan cuatro Me gusta más el dinosaurio lila, ¿eh? Está muy guay el dinosaurio lila Mola La gente que salta, tío Se la juega demasiado, ¿eh? De este modo, tío Quedan dos Quedan dos Que what the fuck Quedan uno Ya Vale Gua, gua, gua Vale Joder, ¿no? Vaya remate, ¿no? Darle, darle, equipo Buena Buena ¿Va adentro? No, va al palo, tío Alguien remata ahí En el medio, hombre Buena Se la para el de mi Qué buena Eso va adentro No Vale, vale Va adentro Va adentro, va adentro Eso ¿Qué hablas? ¿Cómo han sacado eso? Eso sí que va adentro Vale, eso va adentro Lo meten en propio Ola, ola, ola ¿Cómo están sacando eso? Bro, ¿pero qué dices? Meter eso ya, hombre Se está adentro Bro Bro, tío ¿Cómo han sacado esa pelota, tío? Ups Ups, sí Eh, sacarla No Tenía que haberla sacado El otro, tío O sea, está la portería sola, tío Se lo llego a saber Tú, nos marcan otro, loco Hay uno que no se entera de nada Hay un atleta Hay un atleta que no se entera ¿Dentro? Gol Vale Vale Ah, me han dado el otro Hay un atleta que no se entera, tío Qué buena Ah 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 No Qué buena Bien, bien, bien Ah Fuck Dos, dos Vamos igualados, eh Qué buena Ah Un poquito más al centro, tío Y marcamos Golazo ¿No? ¿Marca? Ahí está, tío Qué buena Vale, vale Remato, remato otra Se marcó esta Hemos ganado Ojo Hemos ganado Ya está Digis Digis Vale Cinco, dos Tercera, final, seguida Chat Un vamos por el chat Para ganar la tercera seguida ¿O qué? Un vamos Un vamos por el chat Todo el mundo Corona, eh Corona Uf Antes se nos ha dado mal, eh No tengo nada El timing pillado Mira, salgo Salgo delante Eso es lo bueno Y salgo en mi sitio Salgo en mi mejor sitio Vamos allá Va, va, va Lo malo es que tenemos Al tío este de a la derecha Que va a estar complicado Vale Vamos Vamos ¿Vale? Vamos 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 Sube Baja Y Para mí GG Victoria Victoria 3 de 3 Gente Nos hacemos Las cinco seguidas Hay un logro Que son ganar Cinco seguidas Vale Remontamos Vale Hemos pasado De ir casi últimos A aquí Ahora gente Se remonta Vale Pues estaría Primeros De aquí Pasamos aquí De aquí Pasamos aquí De aquí Pasamos aquí Y de aquí Pasamos aquí Y ahora le sacamos Un montón de ventaja A los otros Vale Pasamos aquí A la derecha El todo Izquierda Derecha Saltamos Pasamos por aquí Derecha Y ya hemos ganado ¿Qué opinas de que lleve 18 victorias en total Félix En este juego? Ayer ¿Cuántas hiciste? 15 Hoy llevo 3 Hoy se hacen otras 15 Hoy, eh Tranquilamente Vale Esta gente Tío Me está agarrando uno Tío Me está cogiendo un dinosaurio Vale, vale Gigi Va, va, va Equipo Confío, eh Vamos, vamos Equipo Se puede, se puede ¿Por qué no? ¿Por qué no empuja nadie? Ese tío No está empujando casi nadie Tío Vale Me meto aquí En la esquina Vale Empuja hacia allá Vale, perfecto Vamos primeros Vale, vale Avanzamos Avanzamos Vale, 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 vale La tenemos, la tenemos Ya está Es nuestra, es nuestra Perfecto No, la roja Esta de coña, esta de coña Esta de coña Bua, chao Vale, que justo Hostia, que justo Félix Eh, me ha dado un ataque al corazón En esta prueba, eh No van coña Estoy súper Estoy más nervioso que cualquier late de Fortnite No, no van coña Tío, no más que no van coña Te la sacas, te la sacas Estoy mareado y todo ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Ya me han destruido. Buah, ese de amarillo se lo ha sacado, que flipas, eh. Buah, ese de amarillo se lo ha sacado. Sacadita, 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 que locura, estaba super perdida esta partida, eh. Buah, el trampolín este de primeras, ¿vale? Vale, perfecto. Perfecto, 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 Félix. ¿Flying? Flying, flying, flying. ¿Vale? Ok. ¿Vale? Hay un atajo, Félix, que por cierto a lo mejor no lo sabe, eh. Por si lo quieren ver. Estoy viéndote. Va a saltar para arriba, ¿no? Este de aquí creo que sí lo sabe, pero hay otro. Ah, este no lo sabía. Hostia. Volando primero, eh. Si no te caes. Sí, no me la voy a jugar para nada, tío. No, no, no. Vale. GG's, chat. Vale, vale, vale. 16 personas. Bueno, a ver cuántos quedamos. Mejor vamos a la final ya con los que quedamos aquí, eh. A ver. Partido de cuatro será mierda, tío. Está de coña esto. Partido de cuatro, pero yo no sé. Ya, ya. Estamos grabando, ¿no? Somos 30 personas en la prueba esta de... Acaban de marcar los otros, ¿no? ¿Cómo coño ha marcado solo uno del otro equipo? Me lo puede explicar, ¿no? Alguien. Madre mía. O sea, era solo uno atacando. Vale, hemos marcado, hemos marcado. Bien, bien, bien. Eso es gol, ¿eh? Eso es gol. La han sacado, tío. Mira eso, chat. Mirate eso. Qué centro. Gol. Qué golazo. Let's go. Vale. Otro. No, no le deis todos. Nos marcan uno y este... No, nos marcan de milagro, tío. Que remate, que remate mi equipo. Vale, eso es gol, eso es gol. Vale, tenemos otro. Perfecto. Vale, vale, bien, 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 bien. Vale, remato al medio. Qué golazo, gente. Vale. Ah, ha salido muy mal esa pelota. 2-5. Klein, klein, klein. ¿Tú sabes lo que es jugarme la quinta victoria en pillar una cola, tío? Muy random, la verdad. Es que está de coña el juego. Otro gol. Es que prefería cualquier otro modo, tío. Eso es otro. Va adentro, ¿no? Eso. Sí. Eso va adentro también. Vaya regate. Vaya regate. Qué bonito. Ah. Vale. Eh. Jugarme la... A la... Bueno, la cola con cuatro personas. Vamos a ver. Vamos a ver. Cola, corona. Es imposible. Corona solo con cuatro personas. O sea, no creo. Ni de coña. No creo, no creo. ¿Puede ser corona en serio? ¿Puede ser corona con cuatro personas? No sé. Muy poca gente, yo creo. Nunca me he estado con tan poca gente, corona. Prefiero corona, sinceramente, con tan poca gente. Nada, cola. Félix. Campeonamos. Piensa que son... Son tres solo. Ya. Es más fácil. Claro, es más fácil, pero es muy random, tío. A ver. Buen bu. Buen bu. Buen bu. Buen bu. Bu. Soy el puto amo, soy Dios, soy Dios Soy Dios, GG Dios Let's go Vamos El logro más difícil del juego, gente Cinco victorias seguidas, eh, conseguido, ya está Ya podemos jugar juntos, feliz Eh, ¿alguien lo tiene este logro? No sé, muy poca gente, supongo Y mucha gente lo tiene por los hackers y tal, ¿sabes? Que tenían la velocidad y eso, ¿sabes? Muy, muy poca gente GG Guau, ¿te lo han dado? Sí, me lo han dado, me lo han dado, ha salido ahí en abajo a la derecha Sí, sí Dios Gingis No, 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 no ¡Suscríbete!